Mi parte feliz de ser un pequeñito, por ahora. Ok, vamos a ver a Manzano y Klein contra... ¿Quiénes son estos chicos? Nuevamente, una disculpa por no saberme el tag o nombre de todos. Yo no salgo mucho de la ciudad. Entonces, realmente yo vengo aquí a conocer a toda la banda, ¿no? No, sí, sí. Bueno, en un momento, como tú lo dijiste en la vez pasada, se van a conocer. Y realmente, si ya hemos escuchado sus nombres, pero no los identificamos de persona... Ah, son Chocs. Es Chocs, ¿eh? ¿Es Chocs? Creo que es Chocs. Es que tenemos otros Chocs allá en la ciudad, entonces como... Ah, ya. Ahorita veremos quiénes son. Chocs... Ah, es Pineda. Ah, es Pineda. Pineda y Chocsen. Y Chocsen, ok, perfecto. Escucho que llaman a alguien que es A.O. ¿No será Dabo? No sabría decirte. Estoy en stream. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar en Smash Bros. Es Chocs que quedó del equipo de los güeros contra Pitch y Río contra el equipo de la princesa y el artista marcial. Exactamente. Y del peleador de un fighting game bastante interesante. Sí, va a enseñar lo que es realmente un fighting game, ¿no? No quería decirlo, pero gracias por decirlo tú. Sí, ya ves que es lo que más nos critican las comunidades como de Street Fighter, los coferos... Sí, exactamente. Etc, etc, ¿no? Pero bueno... Pero tenemos más viewers que todos, menos Street Fighter. Sí, claro, Street Fighter tiene un puesto bastante interesante. Pero bueno, realmente sí tenemos bastantes views. Views. Así que bueno, no nos hace un fighting game, pero de todas formas nos hace interesantes. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, Edibit no decidió sacarlo de la stage, no vimos un poquito más de la conversión. Y realmente Klein y Manzano, sus conversiones no son tan fuertes, pero abusan de las mecánicas de sus personajes en dobles, ¿no? Sí, claro. El Soryuken, el Parasol, los tippers de Manzano. Manzano llega a castigar con Fer. Y entonces vamos a ver cosas aquí bastante interesantes. ¡Uy, talón Tarahumar ahí! ¡Uy, adiós! Qué buen descar de parte de Manzano, ¿eh? Sí, claro. Ahorita que mencionaste a Pitch, me acordé, en dobles me tocó... ¡Uy, no! No me gusta esto. Muy mal. No, el choca ahí. Sí, se fue. Ah, sí, en dobles me tocó contra Ova y Leaf. Ajá. Dos players de aquí de Querétaro que juegan muy bien. Y precisamente, Leaf con su Pitch es un personaje bastante interesante en dobles. Principalmente porque mi compañero era Bayonetta. Y cuando se lo llevaban hasta arriba a su compañero... Tiraba el Parasol, ¿no? ...Pitch al Parasol. Y se iba. No, veías más de esa Bayonetta. Es cute. Está perfecto. Aquí va a ser... ¡Uy, no! Este Manzano viviendo a eso, a pesar de que Shook tenía full rage, pero ahora sí. Con el up till sí, muy bien. Me gusta cómo Showsen está tanqueando ese stock. Sí. Creo que es lo que va a necesitar, lo que va a ser el factor de comeback de este equipo azul, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita ya se le fue el stock. Y... Es lo que... ¡Oh, el backslash! ¡Memeslass! ¿Por qué no? Y es lo que decíamos hace rato, ¿no? De que los Shooks buenos son contados. Showsen también es un gran Shook, ¿eh? No se ha dado tanto a conocer, pero igual... Es como un secret boss entre los Shooks, ¿no? Sí, claro. Y a ver qué... ¿Qué es lo que logran ahorita? ¡Uy, muy bien! Nadie dando el spot dodge. Casi se va. Casi se va, ¿eh? Es... Exactamente. Sí, muy bien. Declay nació un... Me gustó que soltó el focus para recibir solo el primer hit de Down Smash. Porque si no hubiera recibido más daño. Claro. Y tal vez se hubiera ido. Sí, yo creo que sí se iba, ¿eh? Porque ahorita fue un gran D.I. el que hizo y el que lo salvó. ¡Uy, qué bien! Adivinó el rol, ¿no? Sí, y justamente tanto Showsen como este Pineda saben perfectamente bien cómo funciona Peach, ¿no? Sí, claro. Tienen toda la experiencia de D.I.F. Entonces no creo que haya ninguna sorpresa de parte de... Ah, no sé qué hace Peach. O no sabía cómo conectar a este combo. Es muy floaty. No. No va a pasar eso gracias a D.I.F., ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. D.I.F. es precisamente lo que te ganas por tener gran variedad. Mira, ahí se va, que para llevarse a Peach precisamente. Tener gran variedad en tu región. Y bueno, que ahorita definitivamente es una región con mucha, mucha variedad. Uy, no consiguieron ahí el finishing touch. Que hubiera sido increíble conseguir el finishing en Ryu. Porque eso hubiera dejado a los dos en una situación 1v1 contra Peach. Sabemos que a Peach no le gustan las espadas. No, para nada. ¿No? Muy malo. Si a algo no le gusta... ¡Uy, muy bien! Ahí el coronazo. ¿Sabes qué? Mi corona es más fuerte que tu espada. Toma. No sé de qué esté hecha la corona de Peach, pero pega durísimo. Sí, bastante. Realmente. Muchas veces incluso más que las espadas. Por ejemplo, mira la de Meta Knight. Ajá. Y la corona de Peach, o sea... Saludos a los Meta Knight, obviamente. También muy buen personaje. Sí, ya sabemos que... También México, tierra de Meta Knights, ¿no? AC. Así es, AC. Y obviamente el creador de Meta Knight, ¿no? MK Leo. Claro que sí. Todo muy bien, realmente. Bueno, el creador de Meta Knight de Smash 4. Así es. Sí, claro, porque hay otros juegos de otros años que ya tenían unos Meta Knights más... Ah, ¿cómo llamarlo? ¿Roto? Sí, vamos a ver. Ahí en medio vamos a ver el Malk. Muy bien ese Malk para evitar el castigo, pero el coronazo... Ahí más aún. Y si sabes qué vas a rodar, estás espantado. Te voy a tirar un coronazo, vete. Así es. Sí, definitivamente. Este es Winner Semi, recordemos esto. Y bueno, estos dos ya llegaron... Esto ya entra del top 8, ¿no? Esto creo que ya es top 8, ¿sí? Sí, porque es Winner Semi, así que bueno, muy bien por estos dos equipos que han llegado a estas instancias. Y pues bueno, ahí se demuestra el nivel que hay en los dos lados, tanto en la Ciudad de México como... Me parece que Clint es de Toluca, ¿no? Clint es de Toluca, pero lo hacemos miembro honorario porque vienen nuestros dos nuevos. Ah, bueno. Entonces, entre la Ciudad de México y Querétaro. Sí, sí, sí. Finalmente viene de Toluca para acá y es uno en Toluca y en Ciudad de México está como top 15, tal vez. Entre el 10 y el 15 aprox. Ah, ya rankeado entonces en la Ciudad de México. Muy bien. Ah, excelente. Muy bien. Salve usar Clint. Entonces vemos aquí... Luego me gusta ver los tags de los jugadores. Por ejemplo, Clint trae como sus dos sponsors Smash Factor y creo que Perfect Peebots. No sé. Paletas picosas. A lo mejor SF es de Street Fighter, ¿eh? Oye, sí. Puede ser. El 20F, SF, ¿no? 20F. 20F, ándale exactamente. Es el año 2000. Oye, ese escudo casi se va. Y mira, ahora precisamente lo que tiene que hacer Shurken en estas opciones. Uy, ¿qué hizo Pineda? Se fue. Creo que ahorita le está pasando un poquito a este Lampine un exceso como de confianza. Decía que eres Pitch, pero no conoces a mí Pitch. Exactamente, sí. Cada estilo de Pitch es distinto. Y es lo que estamos viendo con Manzano, el cual ya no se ve desde hace rato, a mi parecer. Yo ya no lo había encontrado. Sí, por ejemplo, Leaf le gusta abusar mucho de los flotes, ¿no? De los flotes. Me gusta ver mucho jugar a Leaf porque flota y es... A mí me gusta ver cómo juega Pitch cuando se ponen a flotar, ¿no? Sí, claro. Manzano es más terrestre y solo se va como más por trades, ¿no? Ajá, sí, claro. Y lo que le gusta mucho hacer a Leaf es el... Uy, el Shurken y ya se fue Shurken. Sí, ya se fue ese Cloud. Sí. Ahí muy bien regresando al stage y decidiendo irse un poquito más bajo para evitar que Shurken pueda conseguir algo un 13% de un coronazo. Uy, 20. Y ahí está con ese golpe de Ryo. Lo que te comentaba de lo de las Pitch es que luego a Leaf le gusta hacer el Samsora, que es esperar a que tu oponente con su recover, el cual pega, haga el golpe y después solamente saca todo y adiós. Anda, Dessin. Uy, el doble hit del forward smash de Shurken se va a comer el focus attack. Y bueno, esa es una buena señal de estar reviviendo el equipo azul. Así es, pero si te transforman... Porque aún así se ve difícil, ¿eh? Bastante, porque son 3 stocks a 5 del equipo rojo. Sí, este, como que se fue un poco en bolita de nieve. Empezaron... Así es. El primer juego estuvo muy reñido y esto se está yendo... Se está yendo por la tubería, ¿eh? Sí, lo mató otra vez igual con la... Con el parasol, exactamente. Y mira, ya le robó la vida a Chosen y bueno, ahora ya esto está... Y Chosen ya se va de un Shoryuken. Sí, definitivamente. De un coronazo, de muchas cosas. De muchas cosas realmente. Las defensas de Shurken no son como que las mejores, pero igual las aprovechan. Mira, se puso shield. Ah, no. Sí. Dice, eh, 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 no, no. Pero debo decir... Bueno, sí, sí. Pero ya obligaron a quitarse el shield y va a tener que esperar 15 segundos. Así es, porque ahora tenía que volver al stage con su jump. Ahora a ver qué es lo que logra con ese baker. Muy bien. Uy, Payne sobrevivió... Ah, Klein sobreviviendo apenas. Es Shoryuken buen tech de parte de Pineda. Uy, pero gastaron el límite. Pero tuvo que quemar el límite. Así es. Ahora vamos a ver cómo es que logran tratar de quitar la stock a Klein. Veo a Pineda un poco desesperado, ¿eh? Sí, así es. Ya ha hecho dos SDs, una en cada juego. Y ya se fue Showsen. Y esto se ve muy, muy feo. Es Clouds, sabemos que Clouds todo lo puede, pero... Pero estás peleando con jugadores de... Que juegan con MK, Leo. Sí, que juegan con Leo, que juegan también con Levi. Con Levi, con Javi, con Zer. Javi, con Zer, básicamente. O sea, toda la triada de Clouds ahí está, ¿no? Exactamente. Una vez escuché decir a Leo, este... Clouds, este... Es sucio, no es... Sí, update Shoryuken. Mira, ven acá, ¿qué andas haciendo, eh? A ver, ¿me quitaste la kill tú? ¿Era mi kill? ¿Por qué me la robas? No, pues dice, pero no me importa. Yo igual salgo como la primerita. De la... Esa era de victoria. Sí, exactamente. Y ahora a ver, porque esto ya es 3 de 5, entonces. Así que... Vamos a ver la adaptación de Pineda y de Chosen. Quiero ver un... Quiero ver que revivan, ¿eh? Sí, realmente... A mí siempre me gusta ver... No estaría mal un Reverse 3-0. A mí siempre me gusta ver Reverse 3-0 o Juego 5. Siempre, siempre. Sí, claro. Pero siempre son bienvenidos. Le hacen bien como que al público. Menos cuando ya es muy tarde y ya quiero dormirme. Si les digo, por favor, ya es speedrun. Exactamente. Sí, así es. Debo escondeo de que Debo juega con la comida. Y decimos, no, Debo, ya queremos irnos a dormir. Por favor, acaba. Así de fácil. Sí, ya ves que Debo ahorita... Ya que no está cero candidato al mejor jugador del mundo. Incluso con cero. Ya... Ya está... A finales de la temporada estaba ganando consistentemente, ¿no? Claro, no. Y es que Leo quiere ese puesto porque definitivamente lo merece. Es una gran posición y una muy buena. ¿Qué? ¿Damos más en el dechas? ¿Esto es mede? ¡Wow! ¡Se fue ese sur! ¡Eso fue es Dio! ¿De verdad se quedó sin salto? Y aquí vemos a Benio reviviendo, echándole porras a sus queretanos. Sí, claro. A defender el título. A defender que esto no sea un smash pendiente número. ¿No? Yo tengo fe de que pueden hacerlo. Tienen un muy buen nivel. Solo quiero ver un poquito más de comunicación de parte del equipo Azul y Paciencia. Sí, claro. Y no tanta desesperación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dos es Diz de Pineda. ¿Pineda? Pineda. Y una me parece que sí fue de Chosen. ¡Uy, Manzano! Por jugar de alberga. Corrió directamente a ese off-smash. Pero es IV, ajá. Lo que se llama muerto por jugar de alberga. Así es. Definitivamente. Eh, desviéndonos un poco del concepto de eSports. Pero bueno, definitivamente sí le jugó mucho. ¡Oh, el Batchelot! Chosen nacido. Chosen siendo el mío pido este juego. Venga, Chosen. Así es. Este, perdóname por traicionar a mi dicciedad. Pero a mí me gusta el hype y quiero ver el juego 5. No, claro. Y se respeta, definitivamente. Vamos a ver situación de ventaja del equipo Azul. Vamos a ver si pueden mantenerse. Dio, da el finishing touch. Se va a la Manzano. Están haciendo el comeback 3 a 5 stocks. Y sí, le están haciendo... Ebenio echando de porras. Se ve a la Manzano. ¿Dónde está la Ciudad de México, por favor? Se escuchen en la... Uy, no se ve. La Ciudad de México solo está sentada allá afuera viendo. Están muy ocupados jugando cartas. Están comiendo realmente. Hace hambre. Vamos a ver quién puede conseguir más. El Shoryuken decline. No va a ser castigado. 127 y 140. Oh, están tanqueando estas vidas como si se les fuera la vida en ello. Exactamente. Y mira nada más ese packer. 162 y... El ejército mexicano necesita este tipo de tanques. El tanque. Exactamente. Ahora vamos a ver qué es lo que... Uy, mira. Eso era... Yo vi el bait ahí de Forward Smash. Y yo que no, Tatsumaki. Y el Fer tomando en sincronía las stocks. Oh, no. Este Chosen sobreviviendo todavía. 183. Venga Chosen tanquea un poco más. Uy, ya está llegando a 200% y no se va a ir. Ya cambió Speed, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Por un momento también creí ver que iban a equipar ahí el Cloud, eh. Sí, ya sé. Y mira, están realmente... Y aquí... Igualando de juego, eh. Así es. Están en igualdad de stocks. Ryo con Rage, eh. Pero Kling está por irse, eh. Ryo con Rage, eh. Ese Cloud todavía no se va, pero está cercano a... Y para eso se puso Smash. Precisamente para conseguir un poco más de knockback. Va a acabar si logra sacar a Kling. No lo consigue. Pero que justamente para el daño va a conseguir el knock. Y no a pesar de que trae Smash, no se va a morir. Así es. Vamos a ver si pueden cerrar el stock en Manzano o en Ryu. Cualquiera de ambas es bastante crucial. Definitivamente. Y mira ese forward Smash. Kling tomando el stock de Pineda. Manzano se va. No se va todavía Manzano. Tanqueando esa última vida. Venga Manzano. Los dos tanqueando su vida, eh. Porque también Kling. No, hombre. Y son esas de primaria. Uy, no. Puede ser muy buena movilidad de parte de Manzano. Para que no se lo llevaran. Y ahora a ver qué es lo que logra. Ya se va a ir. No, todavía no. Madre. Me gusta ver juegos así. Bastante hype. Están muy reñidos. Sí. Oh, se va Kling. Último stock. Manzano muy bien flotando ahí. Para mantenerse en situación de ventaja. Que no consigue un poco más de daño. Vaker de parte de Manzano. Cuidado Chosen. Uy. Y están buscando irse. Tanto Manzano como Chosen. Y se va a ir Chosen primero. Chosen se va. Este es el 2v1 contra Pineda. Necesita que más su línea. El venue echando de porras a su queretano. A su top 1 en el Power Ranking. Exactamente. Y mira. A ver qué es lo que logra. Uy. El sartenazo no le pega. Uy. Atrás. Choryu. Eso casi. No. Quería irse por un 4smash un poquito. De falta de comunicación. Ahí veteando. Muy bien ahí. Muy bien. Buen mindgame. Vamos a ver. Vamos a ver situación de leches. Esta se ve bastante feo en Nair. A Downer. Quiso pasarse de danza por ahí. Sí, ese Downer. Choryuken. No. Choryuken. Wow. Quiso irse un poco más a la segura. Eshgard. Vamos a ver. Muy bien. Ahí Piri tanqueando ese step como puede. Consiguiendo sacar al Peach el escudo. Cloud puede todo. Ese Peach puede irse de un buen backer también. Ryu tal vez no. Pero está cerca de irse también. Sí. Buscando cualquier momento para cargar el limit. Y es que mira esa Rage. Uy. Oh no. Es Downer. Es suficiente para irse. Muy buen juego. Se les aplaude a los queretanos la verdad. Increíble juego de parte. Sí, claro. Muy bien. Y ahora también. No fue juego 5 pero un gran juego 3. Sí, sí, sí. Respetos también para. No.